Linda Rosa de Castilla Yo seré tu jardinero, tienes que ser para mí Si tú me correspondieras, seré el hombre más feliz Linda Rosa de Castilla, botoncito de mi amor Eres dueña de mi vida, reina de mi corazón Nunca existiré en el mundo quien te quiera como yo Las estrellitas del cielo, el mar, la luna y el sol Si pudiera te daría como prueba de mi amor Pa' que sepas que te quiero con todo mi corazón Ahí te voy Rosita Linda Rosa de Castilla, capullito de Alelí Yo seré tu jardinero, tienes que ser para mí Si tú me correspondieras, seré el hombre más feliz Linda Rosa de Castilla, botoncito de mi amor Eres dueña de mi vida, reina de mi corazón Nunca existiré en el mundo quien te quiera como yo Las estrellitas del cielo, el mar, la luna y el sol Si pudiera te daría como prueba de mi amor Pa' que sepas que te quiero con todo mi corazón Yo, 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 yo... Gracias por ver el video.